¡Nelida! ¡Nelida! Necesito hablar con usted, Nelida. Necesito... ¡Ay, Nelida! No, 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 no. Hoy ni vos me vas a convencer, no. ¡Nelida! Yo te lo pido como... como... como las colegas que fuimos, ¿eh? Y yo te lo estoy pidiendo como tu hija. Yo también se lo pido como su hijo se lo pido. Usted no, Remo. Vos sí. Podés pasar, Nelida. Está bien, está bien. Como usted quiera que tiene todo bajo control. Déjame pasar. ¿Qué? Quietos, ¿eh? Quietos. Nelida, Nelida. Nelida, tenés que terminar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si yo... si yo estoy dentro de mi hora. No, no. No, no. Tu hora de clase ya terminó. Además, en 60 minutos se va el avión. ¿Te acuerdas que te ibas a Córdoba con Nino, con el amor de tu vida, con mi papá? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Pero si yo no estoy loca, claro que me acuerdo de eso. Sí, pero ¿sabes qué pasa, vida? Que... que estos son mis alumnos. Sí. En mi aula. ¿Y vos te diste cuenta de lo que pasó con el himno? ¿Qué pasó? Es tremendo. No tienen identidad. No respetan el himno. No se dan cuenta de nada. Yo no los puedo dejar así. No. No me puedo ir de esta manera. Porque siento que es un fracaso toda mi vida. No, no es así. No es así. Además, ellos algo saben. Algo les queda de vos en ellos. Escúchame una cosa. ¿Qué es lo que te pasa? Que tenés miedo. Eso es lo que te pasa de dejar la escuela. ¿Qué? Sí, tengo miedo. Tengo miedo. Nelida. Tengo miedo por la vida que me espera. Porque yo viví 40 años de esta manera. Mi vida es esto. Es la escuela. Los alumnos, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? No. Va a ser muy triste mi vida sin ellos. Y además ahora comprobar eso. No, Nelida. No sirvió para nada. Todo lo que hiciste. ¿Cómo que no sirvió? Tus enseñanzas quedan en ellos. Vos y mi papá me lo enseñaron. Algo queda. Algo les queda. Sí, algo. Algo es mi conocimiento. Pero la persona. Fida, la persona. ¿Eh? ¿Dónde está Nelida Haber? ¿A dónde va? ¿Dónde queda? Perdón que interrumpa, Nelida. Pero usted queda acá. Exigente, ¿eh? Bueno, pero fue usted la que se encargó de que yo amara la historia. ¿Me deja decirle algo? Con todo respeto se lo digo. Usted era una vieja divina. La verdad, de la primera junta no entendía nada, pero de usted no me olvido más, Nelida. No sé. Usted me enseñó que mi país es la gente que quiero. Mis amigos. Qué sé yo. Acá nací. Me enamoré. Y, bueno, este es el lugar que nos pertenece. Usted, Nelida, me enseñó lo que no hay que hacer. Esforzarse, trabajar. Un chacarrillo de Salvesti. No sé. Decía que San Martín era medio indio. Bueno, yo también soy medio indio. No sé. Quisiera llegar a grande como ella. Una grosa la Jave, querés. Bueno, yo creo que entre charlas y mates acá tuve el gusto de conocerte de verdad. Y tengo para decirte que sos una mujer íntegra, Nelida, por donde se te mire. Así que... Bueno, yo te voy a extrañar. Usted es diferente a todos. No hay crítica que la pare. Y en eso me parezco a usted. Siempre fuiste mi referente, Nelida. Aunque nos hayamos peleado veces, aunque otras veces nos tuviéramos de acuerdo, estoy segura que hubiese sido mejor directora que yo. ¿Quiere que le confiese algo? Estuve en otro colegio, pero nunca tuve una profesora como usted. Quisiera haberla visto de joven, ahí seguro que estaba bárbara. ¿Y ahora qué hago yo? ¿A quién le voy a decir? ¡Señores, silencio! ¡Ahí viene la profesora Javeger! Una buena mina usted, pero... Pero una cosa. No entendía mucho de computación. Eh... La verdad... ¿Quiere saber la verdad? La respeto. Eh... Nelida... Usted es... La profesora que yo quisiera ser. Eh... Masculino, ¿se entiende, no? Eh... Sos... Para mí... Eh... La mamá que elegí, Nelida. Eso. Sos la mamá que yo elegí. Yo no estoy en el video, Nelida, pero estoy con vos. Nelida, ¿vamos o no vamos? ¿Qué hacemos? Gracias. Muchas gracias. Profesora, esto es para usted. Oíd mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd oído el ruido, del robo, la pasarela. Dentro, adoro, mi guarda. Chor Matthew baptistico. Oíd oído el ruído. Arreba, ruba.